porque ha sido una decisión muy difícil el aprendiz que abandona el taller de maestros de la costura es Jesús Esto ha sido un tropiezo para conseguir ese maniquí trabajando duro, luchando fuerte como hemos luchado en esos dos años y la voy a conseguir y la tengo que conseguir Nada nos duele más a nosotros que tener que despediros cada semana pero de momento, Borja y Isabel, continuáis en este taller podéis volver a vuestros puestos de costura Gracias Siempre llora Jesús, has empezado a vivir tu pasión por el mundo de la costura en maestros, has estado cuatro semanas y lo has hecho francamente bien a mí me gustaría que te quedaras con eso Pues mira, voy a recordar que me llevo unos compañeros fabulosos que me han hecho crecer como persona también madurar bueno, y a los jueces por sus palabras unas veces más duras, otras menos duras pero al final en esta vida nos caemos nos tenemos que levantar y tenemos que